¡Oye, Ale! ¿Por qué estás bailando? ¡Déjame bailar! ¡Déjame bailar! ¡Déjame! ¡Punche! 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 Ale, te quiero enseñar algo que aprendí Te quiero enseñar algo que aprendí A ver, a ver, a ver, a ver Mira, aprendí a hacer eso, Ale Es algo nuevo e innovador Algo que nunca ha sucedido en la vida ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Toma! En tu carota ¿Te gustó, hermano? Aquí nunca me vas a alcanzar, Morita De aquí yo ya estoy en... ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¿Qué decías, Ale? Mira, que es que no puedes Es que eres muy mala, Morita ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira, para atrás del mueble ¿Ya ves? Bueno, es que no estoy saltando bien, mira Esta vez, ya estoy aquí ¿Viste? ¡Oye! ¿Qué te pasa? Ya no puedo tener un momento de privacidad No sé esto, chicas Respeta mi privacidad ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay! 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 ¡Hermana! ¡Ay! ¡Dime! ¡Para empezar! ¡Un reto de la hoy! ¡Ay! ¡Momento del reto de la! ¿Cuántos likes para este video, Ale? ¡Un reto de 215 likes para el video de hoy! ¡215 likes para el video de hoy, chicos! Y que no olviden de dejar tu like y suscribirse ¿Cuál es la palabra del día de hoy, Ale? ¡La palabra del día de hoy es explosivo! ¡Pam! ¡Ay! ¿Pero por qué me golpeas así? ¿Por qué sí? Oye, Ale Pero si hoy, Ale La palabra del día de hoy es explosivo Y así le daremos corazóncito a los chicos Es que lo pondrán en los comentarios ¿Me podrías explicar tú por qué explosivos? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que nos acontece? Morita Morita Te propongo un plan explosivo el día de hoy Te propongo algo Algo cheto Algo de lo que tú dices, chaval Esto jamás en mi vida me lo voy a imaginar ¡Esquivado! ¡Esquivado! ¡Para casa! ¡Para casa! Bueno, pero sigue contando, pues Bueno, Morita Tú sabes que nosotros tenemos el poder de convertirnos en un bebé zombie, ¿cierto? Ale, me quedé pasmada, mira Menos mal Quédate así para siempre ¡Ey! Atrevido Toma ¡Dios! Bueno, entonces me estás prestando atención No me estás prestando atención, niña rata Te estoy prestando atención Di lo que vamos a hacer Dilo, 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 dilo Morita Entonces nosotros tenemos el poder de convertirnos en zombies ¿Qué te parece si nos convertimos en zombies? Y mientras estamos convertidos en zombies ¡Explotamos al oso! ¡Me parece súper increíble! ¡Hagámoslo! Ale, ¿tú pediste ratas? Morita, yo no he pedido ratas Ya suficiente contigo, Morita ¡Ey! Yo no soy ninguna niña rata A ver, muévete ¡Ay, no le pintes a las ratas! Me estoy poniendo el colorcito azul ¿Qué, Pacho? Viste que soy invisible Eh, sí, Morita Pero te veo por tu gorrito ¿Cómo me vas a ver? ¡Qué mentira! No estoy en... Pues sí, te veo por tu gorrito Toma Pues yo ya volví Oye, hay que deshacernos de esta rata Y nos vamos... Una vez que nos deshacemos de esa rata Nos convertimos en zombie Y atrapamos al oso ¿Sí o qué? Morita Ya tengo la solución perfecta Para deshacerme de las ratas Bueno, deshagámonos de esas ratas Y convirtámonos en zombie Ale, ya estoy aquí Ya soy un... ¡Ah! Ya soy un zombie Morita Ahora somos zombies verdes Porque estamos muertos Porque somos zombies, tonto Pero, escúchame Y ahora que somos zombies así todo feo ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué, Loto? Dijiste que haría... ¡Eres un zombie ahora invisible! ¡Ale! 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 ¡Soy un zombie invi... ¿Ale? ¡Adiós! ¡Ale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Me fui, Morita! ¡No sabes dónde estoy, Morita! ¡Acércate a mí, ven! ¡Acércate a mí, que te golpeo! ¡Ya estoy cerca! ¡Ya estoy cerca! ¡Que te golpeo! ¡Que te golpeo! ¡A ver, haz ruido! ¡A ver, haz ruido! ¡Dónde estás! ¡A ver, te golpeé! ¡Se te golpeé! ¡Uy, te golpeé, niña rata! ¡Mira, mira! ¡Ah, no! ¡Esa fue la pelota! ¿Dónde estás? ¡Morita, tú no sabes dónde estoy, Morita! ¡Te he estado observando todo este tiempo! ¡Pero está cerca mío! ¡Oh, no! ¡Está cerca mío! ¡Morita, estoy... ¡Estoy en la otra punta de la sala! ¡Tú nunca me viste! ¡Porque era invisible! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Yo te dije que te quedé cerca mío! ¡Que te iba a golpear! ¡Ves que no me estás haciendo... ¡Eh, qué te pasa! ¡Te fuiste hacia el infinito y más allá, Ale! ¡Morita, estoy aquí! ¡Es que me mandaste para el cuarto de papá! ¡Eh, pues vente! ¡Morita! ¡Qué pasó! ¡Nosotros tenemos un objetivo! Entonces, como primer objetivo es cocinar una carnita. ¡Vente! ¡Pero soy un zombie! ¡Yo me puedo comer tu cerebro! ¿Tú sabías? ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No, no! ¡Mi cerebro es delicado! ¡Un zombie se podrá morir congelado aquí! ¿Tú crees? Porque los zombies no tenemos corazón. No te estás poniendo azul. Estoy azul. Pero no me siento distinta. ¡Hoy no me siento tan diferente! ¿Qué será? ¡Dios! ¡Pero me están mandando el chorizo, amorita! Bueno, bájate cocina la carne. ¿Sabías? 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 ¿Sabías de dónde saqué este hueso? ¿De dónde? De mi barriga. Es una costilla mía. Como soy un zombie, dije necesito un hueso. ¡Norita, pero! ¡Dios mío! Y me saqué la costilla así. ¡Paj! Y ahora... ¿Por qué se te ve tan raro ahí, tonto? Y ahora... ¡Norita! ¿Qué pasó? ¡Quimaste! ¡Cómete esto que por tu culpa se quemó! ¡Lo quemaste, Ali! Hiciste una carne quemada. Eso no se vale. ¡Norita, me voy a hacer zombie quemado! No, pero ¿por qué te vas a quemar? ¡Oye, Ale! ¡Mi hueso, mi costilla! ¡Ale, mi costilla! ¡No! De tu costilla desapareció. ¡Nooo! Sin mi costilla no puedo vivir, Ale. ¿Quién se está quemando? ¡Ahorita, me estoy quemando! Me estoy quemando. ¡Ahorita, me estoy quemando! ¡Al agua, al agua, Ale! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Morita, me estoy quemando! ¡Mir Dansé, sígueme! ¡Mir dansé! ¿Hacia dónde? ¡Hacia donde?! Acá, acá, ahí Uf, frente, frente, listo Oh, yo me estaba quemando contigo, tonto Oye, Ale No puedo dejar No puedo dejar de estar Sentada, Ale No puedo pararme Morita Mira No estás bien, Morita Te ha pasado algo No puedo dejar de estar Ale Tengo un problema muy serio Vete para acá, sígueme, Morita Ale, no puedo pararme Ale, no puedo pararme Pues gata, gata Agatea, mira, agatea contigo, vente Yo no quiero agatear Yo quiero ir hacia el oso Morita, vente, tú sígueme Que el segundo plan en lo que te cocinaba la carne Se ha solucionado Mira, aquí afuera está la dinamita, chavala Ah, ya la pediste Así es, Morita Yo soy más rápido Yo soy Francesco ¡Franchesco! ¿Cómo se llamaba? ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¡No! Entonces ya vamos al oso ¿O qué? ¡Ay, no, 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 no! Ale, tuve un problema Morita, no Morita, Morita Eso no debe pasar ¡Esa no! ¡Dios! Debió pasar, Ale Eso no debió Ahora sí me puedo parar Yo creo que fue por el hueso, Ale En la costilla Morita ¡Ay, Dios! Acabaste de dañar todo el plan Perdón Es que no fue mi culpa A verlo con mi casualidad ¿Me perdonas? Ya, pues mira Por eso ahorita tú te vas a tener que explotar con el oso ¿Por qué yo? ¿Y por qué no tú? Porque yo no fui a que dañe el plan Pero mira Tenemos mucha tendencia aún Mira, te tiro toda la tendencia ¿Por qué cayó fuera de hecho? ¿Por qué no está adentro? ¿Por qué tengo que meterla yo? ¿Qué? No lo sé Pero ya viene el oso Morita ¡Vente para el garaje! ¡Yo, yo, yo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ay, no puedo saltar! ¡Corre, corre, corre! Oye, Ale Aquí está mi cuerpo zombie tirado ¡Ale, zombie! Morita Que no te interese el cuerpo ¡Viene el esqueleto! ¿Dónde viene? Yo no lo veo ¡Ale, está vieno! ¡Ale! ¡Morita! ¿Qué hacemos? ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Eflótalo! 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 ¡Cómetelo! ¡Eflótalo! ¡Eflótalo! ¡Vente para acá, niño rata! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Toma! Ale Ale, ¿estás bien? Ale, ¿a dónde te fuiste? ¡Ale! 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 ¡Estoy en un mundo mejor! Oye, Ale, ¿sabes qué? Lo bueno es que ahora con todos estos huesos Ya tengo mi hueso de costilla Me lo voy a meter allá en la barriga ¡Y! ¡Ve a ti! ¡Ah! ¿Qué estás hablando? ¡Qué asco! ¿Sabes qué suficiente turbio es que tengamos un zombie Con una carne y que se le vean las costillas Y que se le vea el cerebro Para que tú vengas a decir que vas a poner una costilla? ¡Pues es que era mi costilla! ¡Y ahora sí! ¡Uy! ¡Pérate! ¡La cabeza! ¡La cabeza! Oye, ¿y la cabeza? Aquí no hay huesos de cabeza, ¿verdad, Ale? No, aquí no hay huesos de cabeza Bueno, mírale ¿Cómo soy un zombie? ¡Adiós, tu zombie! ¡Vomitamos y nos vamos! ¡Esplotados! ¡Bailando!